Somos Perotá Chingó, esto es Acústicos en la redacción, vamos a hacer un tema que se llama Aguacero. No lo abandones, no deja enteros. Por el camino del viajero caminante soy, árbol nuevo de los Andes soy, aguacero soy. Arbol, te quiero entero, no te abandones las estaciones, pintan las suelas del viajero. Sabe a tierra y soy pasajero, llevo mi canción hacia el corazón. Viento seca ese llanto, ay mis hermanos se están matando. Llévalo el canto suave de la tierra y soy a ti. Abre el suelo, déjalo salir, sanando el dolor. Sanando el dolor. Abre el suelo, déjalo salir, sanando el dolor. Terra, mamá, me enseña, cambia las flores, las estaciones. Me pintan las suelas del viajero. Sabe a tierra y soy pasajero. De los Andes soy, aguacero soy. Sabe a tierra y soy pasajero. Sabe a tierra y soy pasajero. Sabe a tierra y soy pasajero. La madre es el sol. Sabe a tierra y soy pasajero. Gracias.